Y así es, Fede, la verdad es que estamos contentos porque cada vez somos más como arranca esta nota que tenemos ahora en el sitio. TN.com.ar cerró 2018 con una noticia muy alentadora. Nos posicionamos terceros justamente en Usuarios Únicos Mobile con 11.879.000 usuarios únicos en dispositivos mobile. Es una gran, gran noticia para nosotros, pero no solamente es una gran noticia por la foto del número en sí y de haber podido posicionarnos como terceros y de que ustedes nos elijan, por supuesto, sino también porque si miramos la película, ¿no? Sí, claro. De donde estábamos hace un año atrás crecimos un 60% en Usuarios Únicos. Es un panorama por demás alentador, además, para un sitio, TN.com.ar, que tiene también la comunidad en redes sociales más grande. Y, por supuesto, para un sitio que vive escalando y doy fe la calidad de lo que ofrecemos con infografías, con TN.pix, con formatos en video, explotando, por supuesto, todas las posibilidades que nos abre la plataforma digital. Claro, vos sos parte cotidiana de ese equipo. La verdad que hay un enorme equipo trabajando todo el tiempo. Y lo interesante también en este caso de TN.com.ar es que permanentemente hay cuestiones de innovación y tecnología que pasa por acá. Hoy la información, hace muchos años alguien lo predijo, pero hoy sí efectivamente está pasando. Siempre a la vanguardia, siempre adelantándose a las cosas que después nosotros hacen también, ¿no? Pero nosotros estamos ahí, digo nosotros, ustedes en definitiva. Y ustedes del otro lado también, dándose cuenta efectivamente de los beneficios que hoy tiene tener todo acá dentro del teléfono. Absolutamente, todos nosotros ser terceros en mobile también, digamos, cobra otra dimensión, también entendiendo que son los dispositivos los cuales cada vez más consumimos la información. Es casi un apéndice nuestro, nos acompaña a donde sea que estemos. Y con respecto a la innovación, yo realmente quiero destacar también TN y la gente, ¿no? Esta pestaña que aparece y que tiene que ver con el periodismo ciudadano, digamos, el periodismo que generan ustedes y que, por supuesto, desde el equipo de TN.com.ar se chequea la información, se contrastan las fuentes y se dan a conocer estas historias que en muchos casos nos conmueven, nos movilizan y disparan notas que tienen una enorme repercusión y que tienen que ver con esto, con hacer lazo a ustedes. En muchos casos se genera desde afuera, acá se le da cuerpo, se le da forma, se chequea fundamentalmente y después se la muestra, ¿no? Este ida y vuelta, nace de quien está leyendo, viene para acá y vuelve a la gente que está del otro lado. Así es. Es muy interesante. Por eso, Caro, equipo de... hay mucha gente trabajando ahí atrás. Hay muchísima gente. No son dos o tres personas. Me acuerdo hace muchos años cuando arrancaba esto, bueno, los equipitos eran chiquitos. Ahora esto crece cada vez más. Crece cada vez más y además con especialidades dentro del rubro. Por supuesto, tenemos gente trabajando y muchísimo en video digital, gente trabajando en infografías, un gran equipo que lidera a Nahuel de la calle. Por supuesto, gente trabajando en investigación. Tenemos una firma como Miriam Lewin, tenemos columnistas, pero sobre todas las cosas tenemos ganas de seguir creciendo. Y eso se nota, Caro, gracias. Y felicitaciones a todo el equipo, por supuesto.